El príncipe Enrique y su esposa, la actriz estadounidense Meghan Markle, visitan Colombia desde el jueves por invitación de la vicepresidenta Francia Márquez. La visita del hijo menor del rey Carlos III del Reino Unido tiene como propósito atender puentes y abrir puertas para atender el ciberacoso y las violencias en entornos digitales y la discriminación. Enrique y Meghan visitaron un centro cultural en el corazón de Bogotá junto a la vicepresidenta y luego asistieron a un foro universitario sobre futuro digital responsable. El sábado de la pareja, que rompió lazos con la monarquía británica en 2020, estará en Cartagena. La prensa local informó que irán a San Basilio de Palenque, considerado el primer pueblo libre de Sudamérica, pues fue fundado en el siglo XVIII por esclavos fugitivos. La última parada del viaje que culmina el domingo será Cali, la capital del Pacífico colombiano donde, según el alcalde de la ciudad, asistirán al festival Petronio Álvarez de música de origen afro. El príncipe también se reunirá con el equipo de Colombia que participa en los Juegos Invictus, las justas que creó tras vivir los horrores de la guerra de Afganistán. Su visita es la antesala a la Conferencia Ministerial Mundial para la Eliminación de la Violencia contra la Niñez, que se realizará en Bogotá entre el 7 y 8 de noviembre próximo.